Ahí Trudy Nos volvamos aca Se ven de ahi Se ven de ahi Lo que haces Lo viste Lo viste No salir no Lo viste Esas Ani y mecanics están en void Ya voy Nunca se fueron diría yo No Yo no digo que se fueran, digo que están en void Eso te sirve Aprende a escuchar, Lu Jejejeje No Voy andy voy Jejeje 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 Es niña marija Que tío, que tío Jejeje O Andy go O Quat O O O